Estamos en una estación de servicio, doctor. Estamos en una estación de servicio, pero que hoy no es una estación de servicio. Miren cómo están atendiendo los muchachos, doctor. Miren cómo reciben a la gente acá. Los muchachos de la estación se han puesto de acuerdo para que dos de ellos reciban a la gente que va llegando a cargar combustible a sus vehículos. Ellos están vestidos para la ocasión y reciben y entregan escarapelas. Bueno, estamos con Nico Nico. ¿Cómo se les ha ocurrido esta idea? Hola. Fue una idea de mi compañero de acá y dijimos, bueno, vamos a ir vestidos de gaucho para el Día de la Patria. Así que nos hicimos y vinimos a cumplir con nuestro trabajo y le paso a la TV. Una forma distinta de trabajar en un feriado y al mismo tiempo festejar el Día de la Patria, ¿no? Claro, así es. Bueno, como nos contaba Nico recién, Walter fue el ideólogo de la idea. Venga, doctor, venga, venga con nosotros que este móvil hoy está más patriota que nunca. Walter, bueno, nos contaba Nico que vos fuiste el que pensó esta idea, ¿no? La verdad, sí. Bueno, siempre se acercan las fechas patrias y yo que he bailado durante 30 años por el Día de la Patria, siempre me abuelilla todo el tema de la festividad de patria. Entonces tuve la idea de vestirme de gaucho, como siempre lo hago para la fiesta, y lo propuse, se podía trabajar así, me dijeron que sí, la dueña me dijo que sí, me lo perizó. Y con el compañero, que también baila, bueno, nos vestimos así para atender a la gente. Están recibiendo a la gente justamente, entregándoles escarapelas. Entregando escarapelas por el Día de Patria, para que la gente sienta un poquito más el patriotismo, que se acerque a las cosas y a la cultura nativa. Bueno, y la gente cuando llega y pide, lléname el tanque de gaucho, y los gauchos vestidos así, ¿qué le dicen? Bueno, la gente se sorprende, se sorprende, nos felicita, mucha gente nos felicita, porque lo ven raro a vestirse uno de gaucho, pero tendría que ser, no digamos lo normal, pero no tendría que ser tanta sorpresa. Muchachos, vamos a ver qué dice la gente, doctor, porque justamente acá vemos una familia que acaba de llegar. ¿Qué se siente que uno venga a llenar el tanque, viene a llenar el tanque y lo atienden dos gauchos? Y te sorprende, vamos a decir, qué lindo gesto, es revivirnos, ¿cierto?, el día 25 de mayo. Bueno, vemos que lo está pasando en familia. Sí, señor. ¿Qué van a hacer, un locrito? Vamos a ir a comer un asado, vamos a romper la tradición del locro, ya ayer estuvimos comiendo locro. O sea que ya viene cargado, le tomo un asado como para bajar. Sí, un asado como para aliviar, le tomo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Doctor, el frío, ¿qué hace? Pero, qué bonito clima que se vive en la ciudad. A pesar de que no hay nadie en las calles, a pesar de que no hay nadie, se nota tanta alegría porque uno pasa por un lugar y están los cartelitos del locro del 25 de mayo, pasa por otro lugar y ve que están haciendo empanadas, viene una estación de servicio y nos atienden dos gauchos. Bueno, la ciudad, la verdad, a pesar de que no hay nadie en la calle, está viviendo este 25 de mayo de una manera muy bonita y nosotros estamos en la calle justamente para mostrar eso. Gracias.